La mala suerte de decir dónde voy Y hay momentos que no es donde estoy Solo quiero encontrar una solución De par en par no sé ni quién soy Debo de ser un error de Dios Paso las horas delante del televisor Y sueño con una chica rubia Que me abanique al despertar Y que me cante canciones Cuando me encuentre mal Yo voy buscando una historia de amor Tiempo de las noches de mucho calor Y poder ver con ella la puesta del sol Cuando despierto el sueño terminó Sigo pensando que pude ser yo O el que algún día se revele contra Dios Y sueño con una chica rubia Que me abanique al despertar Y que me cante canciones Cuando me encuentre mal Y sigo buscando el momento La dirección de aquel lugar Eres mi sueño de verano Y siempre lo serás Eres mi sueño de verano Y siempre lo serás ¡Suscríbete al canal!